Esta semana te voy a contar los celulares que recibirían primero el nuevo EMUI 11, lo que esperamos del evento de Apple y además imágenes del extraño cielo rojo de San Francisco que se parece mucho a una toma apocalíptica de películas como Blade Runner 2049. Yo soy César Salsa y esto es la semana en Cine en Español. Esta semana Huawei celebró su evento para desarrolladores en el que finalmente anunció EMUI 11 que tuve la oportunidad de probar y que de buenas a primeras parece más una evolución en el diseño antes que una verdadera renovación o la inclusión de novedades de Android 11. De hecho se basa en Android 10 por lo cual aunque se llame EMUI 11 no tiene las actualizaciones de Android 11. Ya sé, todo suena un poquito confuso. Huawei tiene una nueva pantalla siempre encendida y también un diseño colorido de Piet Mondrian que están viendo ahí y una de mis novedades favoritas fue la posibilidad de maximizar y disminuir el tamaño de ventanas flotantes y de colocarlas en una ventana lateral como accesos directos. Le pregunté a Huawei si EMUI 11 tendría novedades de Android 11 y la empresa dijo que podría haber algunas actualizaciones en el futuro. Sin embargo, Huawei presentó en su conferencia una segunda versión de Harmony OS y dijo que podría llegar a celulares en 2021 así que tendremos que esperar para ver qué sucede con el futuro móvil de la empresa. ¿Se imaginan teléfonos con Harmony? Será bastante raro. Algo que debes saber es que los desarrolladores ya tienen disponible la versión beta para probarla aunque no hay una beta pública de momento. Sin embargo, esto nos da una idea de qué celulares recibirían EMUI 11 que como puedes ver son sobre todo los de la gama alta de momento. Seguramente llegará a más teléfonos en el futuro, aunque todavía no conocemos todos los detalles. Si quieres conocer más de EMUI 11, checa el enlace que te dejo en la descripción. Algo que debes conocer es que Android 11 ya es oficial, no es una beta. Quienes tienen el Pixel 2 o superior ya lo pueden disfrutar y celulares de Oppo, Xiaomi, Xiaomi y OnePlus también estarían recibiendo esta actualización muy muy pronto. Y como la semana ha estado movidita, también tengo que recordarte que Apple anunció su evento para el 15 de septiembre. Ese día creemos que vamos a conocer principalmente el Apple Watch Series 6 que por la imagen de la invitación parece claro que tendrá un nuevo sensor de medición de oxígeno. Los rumores dicen que tendremos un iPad Air y que ¿quién quita veamos un Apple Watch SE? Nosotros ese día te contaremos en directo nuestro blog en vivo todos los detalles y luego tendremos una transmisión en vivo con nuestras impresiones de esos dispositivos aquí a través de YouTube. Ahora vamos a dejar que Ale Ramos nos traslade al mundo gaming con los anuncios de Microsoft de esta semana. Microsoft realizó dos grandes anuncios esta semana, pues la Xbox Series X ya tiene fecha de lanzamiento y precio oficial al igual que la Xbox Series S, su nueva consola más pequeña y barata. La nueva consola poderosa de Microsoft tendrá un precio de $499 dólares o $13,999 pesos en México, precio que ya se había rumorado desde hace tiempo, mientras que la Xbox Series X costará $299 dólares o $8,499 pesos en México. Ambas consolas se podrán reservar a partir del 22 de septiembre y saldrán a la venta oficialmente el 10 de noviembre. La recién confirmada Xbox Series S es la Xbox más pequeña que acompañará a la Xbox Series X y la diferencia más importante entre ambas consolas es que la S no contará con entrada para discos físicos, por lo que competirá directamente con la PlayStation 5 Digital. Algunas tiendas ya cuentan con sitios para la preventa de la Xbox Series X y es, así que si te interesa te dejamos el link en la descripción. Y del mundo gaming nos vamos al mundo apocalíptico con Patricia Fuentes y Cinepop. Pues estos días que estamos definitivamente apocalípticos, al menos en la costa oeste estadounidense, y que nos hemos acordado tanto de Blade Runner 2049, quiero hablar de una serie nueva post-apocalíptica, se titula Raised by Wolves, y de hecho Ridley Scott, el director de la primera Blade Runner, es productor de esta serie y además ha dirigido los dos primeros episodios, y bueno, siempre es bueno verlo otra vez en el género de la ciencia ficción. La premisa de la serie es interesante, después de que los humanos hayamos destruido el planeta, hay un par de androides que se escapan a otro planeta y crían una colonia de niños humanos, La serie se estrenó la semana pasada en el nuevo servicio de streaming HBO Max, el estreno fue aquí en Estados Unidos, en España se va a estrenar este 10 de septiembre en TNT, pero todavía no sabemos cuándo se va a estrenar en América Latina, es el problema de estos servicios de streaming nuevos que todavía no están en todas partes, y bueno, no sé si en estos momentos te apetece o no te apetece ver una serie con moraleja sobre el apocalipsis. Bueno, la semana que viene promete ser tan movidita como esta, los espero en nuestra transmisión en directo el 15 de septiembre para contarles nuestra opinión sobre los lanzamientos de Apple de ese mismo día, lo vamos a tener aquí todo muy fresquito. Esto ha sido lo más importante de la semana aquí en Cine en Español.